ahí viene aquí el rey muchas gracias ojalá ganes en esta oye rey de hecho ya te había entrevistado en la coliseo sí 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 ya tiene el año pasado creo oye y a quién le vas a dedicar la pelea no una peleadora de MMA bueno es una gran amiga me quedo bien igual ahí para que le diga el mensaje también se la dedico si yo vi que andabas con todo oye ahora sí déjame sacar una foto contigo en paz y que nos estén empujando oye una pernita este es tu watch este es tu watch al ratito te escribo